Hola, damos la bienvenida a Le Usana Ciega. Empezamos con las preguntas. ¿Quién gusta el micel? ¿Quién lo escucharon? Sí, te acabo de... Ah, gracias, perfecto. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Ciudad Juárez. Y pues yo quería preguntarles, ¿qué anda haciendo ahorita La Usana Ciega? Yo sé que ahorita están organizando un concierto sinfónico, la avanzada media de aquel tiempo. No sé si ustedes están en ese plan. Y si no están, pues bueno, platíquenme por favor, ¿qué es lo que van haciendo ahorita? Bueno, nosotros sacamos un disco este año que volvimos a un EP que sacamos el año pasado. Hicimos un EP el año pasado y este año volvimos a sacar otro EP y lo juntamos para hacer un disco que es nuestro último disco que se llama Borreros en la Niebla. Y es lo que hemos estado promoviendo. Bueno, ¿cómo más bien desde el año antes? Ya no sé, lo sacamos a finales del año pasado más bien. Y hemos estado haciendo promoción de ese disco, afortunadamente nos ha ido muy bien en toda la promoción. De lo del sinfónico, de los regios, que son puros regios los que van a participar, precisamente lo hicieron para hacer su fiesta. Hola, soy de Jolín, soy de Juárez Pines. ¿Cómo se sienten de que generaciones de padre a hijo se ha ido inculcando su música? ¿Cómo se siente? Gracias, qué padre pregunta. Yo creo que es un gran privilegio. Nosotros creemos que eso es así como de lo más valioso que recibimos de feedback, de que hay una vigencia, de que las generaciones nuevas voltean a vernos. Y es... no hay más que agradecer. Es muy importante para nosotros. Y también niños así, aprendidos, luego conociendo nuestra cosa. Gracias. Hola, soy Christian del Diario de Chiapas. Mi pregunta es, durante 25 años, ¿cómo se mantienen tan recientes ustedes? Yo creo que tiene que ver con... ...mitas... ...no tan conservado, y gente. Yo creo que tiene que ver con que la Gusana Siga todavía tiene mucha hambre de hacer cosas. Todavía queremos hacer un mejor disco, queremos hacer un mejor concierto. Cada oportunidad que tenemos es subirnos a un escenario a tocar, es la oportunidad de ganarnos un público nuevo. Y yo creo que no tenemos exactamente la respuesta de cómo es que nos mantenemos vigentes. Pero creo que tiene que ver con eso, con la energía en la que haces las cosas, ¿sabes? Creo que es diferente cuando un grupo está ya... O se siente consolidado y está tranquilo y ya estamos ya relajados, ya no tenemos esa hambre que teníamos cuando empezábamos. En nuestro caso, afortunado o desafortunadamente, todavía tenemos muchísima hambre y eso nos mantiene vigentes con el público nuevo. Hola, buenas tardes, el bastardo del rock y el hijo de Marta, acá estoy. ¿Cómo se siente de regresar, de ser una de las bandas percusoras de los festivales antes aquí en Juárez, como el Rock del Río, y regresar ahora a un tecate suplemo? ¿Cuál sería la diferencia o la evolución de la Gusana Siga en aquel entonces a hoy? Bueno, particularmente con Juárez tenemos, además aquí con Juárez siempre tenemos como algo muy especial, porque sí, efectivamente venimos a tocar aquí desde hace mucho tiempo, inclusive a bares muy pequeños, recuerdo, y siempre hemos tenido una súper experiencia, siempre nos emociona saber que venimos a Juárez, el único tiempo que dejamos de venir. Y como que nos gusta mucho la idea de que los festivales importantes ya se estén saliendo de la Ciudad de México. Siempre era como nada más los festivales importantes estaban dentro de la Ciudad de México, y ahora el hecho de que los festivales importantes como este estén fuera, la verdad está increíble que crezcan. Los de Monterrey han crecido impresionantes y no dudo que acabara de suceder lo mismo, y es siempre muy padre poder juntar todas estas bandas, como el día de hoy, fuera de la Ciudad de México, yo lo aplaudo y creo que mis compañeros también. Y además en Juárez siempre la pasamos increíble. ¿Qué tal? Jonathan Romero de VirusTV. ¿Me pueden decir algo sobre la gira en casas? La gira en casas es una gira que tiene, bueno, quien la organiza lleva siete años haciéndola, y la idea es que como grupo puedes ir a tocar a la casa de tus fans. En el caso de La Gusana Circa participamos este año, hicimos 18 fechas, nos sumamos a la estructura, a la infraestructura de gira en casas, y tal cual así era, se anunciaban las fechas, los fans compran su boleto, 48 horas después les pasan la dirección, porque si no pues llegaría cualquiera a la casa, y si es la casa de alguien, entonces se cuida eso. Y ahí tocábamos en un espacio similar a este, Germán estuvo tocando guitarra eléctrica, llevábamos una caja de ritmo, yo la guitarra acústica, luego el bajo electroacústico, y tocábamos de 100 a 250 personas, fue la más grande, tocábamos así tal cual como estamos aquí ahorita, y tocábamos en frente a nuestros fans, a esta distancia los veíamos a los ojos, los escuchábamos cantar las canciones más fuerte que el PA, porque pues era un pequeño pedano que llevábamos, entonces la experiencia fue increíble, no llegamos hasta acá, a Ciudad Juárez, pero sí recorrimos 18 ciudades en un mes más o menos, fue una experiencia increíble. Adiós. Últimas tres preguntas, por favor. ¿Qué tal, Guillermo Ortiz de Aquelos Largos Spectáculos? Quisiera que nos comentaran cómo les fue en el extranjero, con los covers en inglés que tomaron una temporadita, de estar cantando en inglés varias canciones muy famosas, y pues se presentaron en los Estados Unidos, y en todo el mundo. Estás siendo relajo, ¿verdad, güey? ¿A qué covers te refieres? A qué covers, a lo mejor no te equivocaste en el banda. No, no, no sé si haya una, una confusión con un proyecto que tengo que se llama Kafka Jones, que es todo acústico en inglés, y son covers. Ok, sí, entonces lo que platicas tú es un proyecto que tengo yo, que cuando tengo tiempo de la persona ciega, toco y se llama Kafka Jones. No he ido a Estados Unidos a tocar, se ha reservado prácticamente para México, por lo pronto sí he venido aquí, según yo, a tocar con Kafka Jones, y ese es como un proyecto aparte. ¿No son covers? Sí, no, pero sí toco covers. Sí, toco lo que se llama covers. Lo que está padre del proyecto es eso, lo que me siento con la guitarra y toco covers que me gustan y canciones propias del proyecto. Gracias. Miguel Sánchez de Track08, me gustaría preguntarles si tienen alguna colaboración en puerta con alguna nueva banda o con alguna banda de la vieja guardia. ¿Alguna colega? ¿Llamar a Julio Iglesias? ¿A Len Caris? No, ya lo tenemos, así que a ver qué nos dicen. A Gabriel también le hablamos. Él ya me dijo que sí. Él me dijo que sí. Más no me dijo cuándo. Hemos hecho colaboraciones para este disco, estuvo, colaboramos con Daniel Espada y con Sandra Corcuera, y la verdad es que precisamente hoy en el avión veníamos platicando con artistas que nos gustaría hacer colaboraciones, y tal cual desde los que el sueño guajiro de hacer algo con Lenny Caris, que a lo mejor no conteste el teléfono nunca. Pero no, la verdad es que también nos gustaría hacer colaboraciones con artistas que nos gustan, que no necesariamente son muy cercanos a nuestro género. Yo siempre tenía un sueño de hacer algo con los tucanes de Tijuana, por ejemplo. Adriana Ortega, de 1875.9 FM. Bienvenidos, de verdad, de repente terminamos siendo más fans y a veces el freaky fan también sale. Estamos muy emocionados, o tal vez yo lo hablo a nivel personal. ¿Qué hacen para poder mantener esa humildad? Porque no cualquiera, después de tantos años, se planta ahí y platica con nosotros como si nada. ¿Qué les mantiene con esa frescura? Y de verdad, gracias por esa humildad para poder estar frente a nosotros como si fuera el primer día. Gracias. La verdad es que nos encanta lo que hacemos. Nos la pasamos increíble. Y el hecho de poder hacerlo es porque están ustedes, tanto fans como medios, para ayudarnos a difundir, a dar a conocer lo que hacemos, para venir y poder compartir la música. No sé, digo, igual está más nuestra personalidad, o como somos, tal vez como fuimos educados. Pero sí, llevamos tanto tiempo rompiéndonos la madre, que creo que entendemos muy bien el valor de que estén ustedes aquí simplemente sentados, ayudándonos a difundir lo que hacemos y que esté el público allá afuera. O sea, no damos por hecho que haya gente que quiera escuchar nuestra música. O sea, son canciones que escribíamos en la sala de nuestra casa, escuchábamos así, soñando que un día iba a haber alguien que quisiera escucharlas, y de pronto está sucediendo y no se nos olvida esa parte. Al contrario, gracias a ustedes. Y la tercera pregunta, no, ya fueron tres. Solo tres. Muchas gracias. Chau, si se pueden para una foto, por favor. Sméiling, no sméiling. Muchas gracias. 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 Con una pausa despedimos a Gusana Cera. No se nos vayan, a continuación viene Pequeño Fénix.